señoras y señores sean todos bienvenidos al episodio número 33 de chile el poca nuestra primera transmisión en vivo señores ya esto otro formato esto otra vaina estamos con nobel pop y los muchachones invitados especiales aquí tenemos a tomás directo desde el comedy club y alma a virar la turca se acuerdan de mis chileas como el turco señores 14.000 compartidos prepárense que venimos con algo especial en mis chiles que no lo podemos decir todavía pero van a estar participando todas las candidatas y las que se quieran sumar también así que hoy tenemos batalla de chistes épica ya ustedes sabe chiste malo pero malo de verdad así que voy a estar leyendo o estar leyendo los mensajes de ustedes sobre todo díganme de dónde nos sintonizan muy importante para nosotros saber de dónde nos sintonizan y también si quieren participar del super chat vamos a tener premios para los que hagan super chat eso lo vamos a decir más adelante ahora vamos a iniciar dándole las gracias a nuestro patrocinador que son los que dan los chelitos para que esto se pueda realizar ok así que muchas gracias a cachú hay el cachú más vendido en todo el mundo elaborado con los mejores tomates y un sabor sin igual al acompañarlo con tu plato favorito mira con empanada con un frito con salami a rojo a rojo patel en hoja a pita frita todo lo que tú quieras tú le echas cachú hay así mismo cachú con todo está disponible en sus diferentes presentaciones en chilea el podcast también nos encargamos de generar sonrisas así que al momento de cuidarla no hay mejor lugar que el grupo dental chupane ofreciéndote la más alta calidad en atención bucal personalizada una familia trabajando en equipo con más de 30 años en servicios odontológicos ya ustedes saben todos los que están aquí deben ir allá a regresar su sonrisa porque no hay nada mejor que chilear con una sonrisa espectacular así que ya ustedes saben grupo dental chupane ron contrabando señores ron contrabando un ron exquisito que te lo puedes tomar solo o acompañado es un ron que la mujer le gusta porque es suavecito y por eso también le gusta al hombre porque se lo compra a la mujer tú sabes entonces lo mejor de todo baja suave y no dar resaca prueben el ron contrabando ahorita no vamos a dejar más tú tienes que dar un poco que no permitan hoy que no permite también queremos agradecerle a sunset grill en el fútbol de la fantino falco en nark en naco los mejores cortes de de carne señores pechuga la plancha es churrasco hay un churrasquito esta noche anótenme un churraquito el filete de cerdo filete de cerdo salmón para los chuletas y hay unos especiales si tú pides a través de pedidos ya o de uber eats ellos te lo envían con unos especiales que hay y si vas allá también tú pide por los combos de hamburguesas hamburguesas angus así que le vamos a una cuenta entonces vamos a anunciar unos eventos también lo bueno de aquí que en vivo que no lo pueden adelantar para mi gente de santiago el sábado 11 de febrero vamos a celebrar el amor en el concierto del reggaetonero colombiano vele conoce la peli claro vele durísimo las cites hay en el parque central de santiago ese evento es producido porque en ley events y br3 events las boletas están a la venta en web a tickets y supermercado nacional y jumbo también vele en concierto allí en santiago y para nuestros seguidores mañana martes 31 tenemos el show en chile el show donde haremos rutina y parodias la batalla de chiste malo en vivo desde 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 donde lo más importante que la entrada es gratis vayan temprano eso se va a reventar ya eso es lo único y el sábado 18 de febrero nos vemos en el comedy club en el comedy club con mi show de parejas y de solteros que se llama el club de los solteros ahí vamos a determinar qué es mejor si estar forever alone o amarrado ustedes deciden cuál de lado es mejor y vamos a ser rutina de pareja rutina también para las personas que no tienen pareja bueno lo vamos a hacer todo ahí ya ustedes saben el sábado 18 las boletas están a la venta en tics punto de o y orguín tiene un show en santiago ahí en la poca el 14 faltan boletos que quedaban y que 30 nada más y la gente que sigan comprando vaya para ya una segunda señores vamos a estar leyendo como dije en los super chat sobre todo y lo que participen vamos a hacer un sorteo para rifar una botella de ron con tarabando y una cena en sunset grill con el corral de lo que más de super chat vamos a meterle una tómbola y vamos a elegir un ganador que va a compartir con nosotros y dos boletas para el show el club de los solteros ahí está un combo por nada señores vamos a arrancar esto batalla de chistes malos ya ustedes saben cómo es el que está aquí desde el lado hace un chiste el que está aquí va a tratar de aguantárselo y vamos a ver quién hace los peores chistes esta noche yo le voy a dar al life aquí para ver sus sus chats el chat en vivo vamos a ver y nada vamos a arrancar con holandolguín en 3 2 1 juego bueno está pepito está viendo la televisión en la habitación y la el servicio de la casa de la cocina le dice pepito te frío el huevo y le responde la habitación fríete una teta maldita a ver si es bueno saludo desde el salvador dando desde el salvador aquí tenemos 81 personas en el chat en vivo nuestro primer live señor 81 personas no ven más que este programa una monjita que va a la farmacia llega a la farmacia y le pregunta al farmacéutico ustedes tienen algo para el hipo y el farmacéutico dice ya no era para el padre de la iglesia yo quería que te iba a decir se me quitó el hipo pero me dio diarrea hagan su comentario saludo de santiago y la gente santiago encendida santiago el gol mi tierra el gol mi tierra esa es tu tierra tu tierra es la bonita del país oye está jesús en el río lavando unos pantalones y llega y llega Juan y le dice oh jesús la vais dice jesús no le vais el gol está mejorando mira desde puerto rico nos están viendo desde puerto rico desde nueva york desde la romana también tírennos tírennos de allá vamos con guille dale guille dale manito lo mío es rápido oye le dice llega el papá y le pregunta al doctor después que su mujer dio a luz doctor doctor cuénteme cómo ha salido mi hijo el doctor le dice todo bien señor todo bien ya incluso le hemos puesto el oxígeno todo está bien doctor pero cómo es posible cómo han hecho eso sin mí el que le han puesto oxígeno yo le voy a poner a Antonio voy ganando voy ganando señores ya ustedes pueden decirle la vaina en vivo para los tígeres si está bueno míralo ahí Guillermo saludos de San Isidro para ti te vieron por allá desde España señores desde España desde Argentina ah mira me gustan estos me gustan saludo a mi mamá Rosa Melano desde Argentina saludos para Rosa saludos para Rosa oye tranquilo tranquilo te va a dañar el corte esto tiene corte también oye está un enti señores señores sigan conectándose queremos a los poques ya suscríbanse al canal denle a la campanita tú lo sabes tú lo sabes tú lo sabes oye está un haitiano en el desierto el diablo pero es un complot esto en vivo este programa es en vivo dale dale oye está un haitiano en el desierto desesperado loco porque tiene seis se quiere ir de ahí y más para adelante se encuentra un dominicano con un caballo le dice dominicano yo quiero que tú me vendas ese caballo yo te guarde a todos los que tengo porque yo lo que quiero salir de aquí dice el dominicano pues está todo está todo dame lo que tú tengas el haitiano le pasa un dinero y dice toma ahí tengo tres mil pesos pero dame el caballo ven le da su caballo se monta y tiene dos horas pero y como que se mueve caballo muévete muévete y le dice dominicanos como hay que avance el caballo dice el dominicano lo que pasa es que tú tienes que decir ay mi madre y con ay mi madre él le da toa y dice el haitiano ay mi madre y arranca el caballo y coge el guti y dice ay mi madre 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 el caballo va a toa manín y al fondo están llegando a un barranco y el haitiano ay ay mi madre dominicano como se para el caballo dice el dominicano grita amén dice el haitiano y frenan junto en el barranco y dice el haitiano ay mi madre para ti ya tú ya tú aguantate que se siente otro señores que dónde está el chino está en nueva york el chino el chino el tipo que está en el play está viendo su juego de pelota y tú sabes que hay vendedores que venden bolitas adivinadoras y dice el tipo dame una de esas bolitas toma la compra el tipo la prueba bueno voy a hacer uno un poquito cruel malo pero cruel el tipo que se para frente a la virgen de la alta gracia él tiene una mano así virgencita de la alta gracia yo te tengo mucha fe me dicen que tú haces milagro haz un milagro por favor y ponme esta mano como tengo la otra no virgencita si no al revés y se le pusieron así ok ok párate pero le faltó uno a eso no no yo sé tenía que decir es que no soy malo no pero eso es normal no fui te fuiste ok tú sabes que hay diferentes tipos de vampiros hay un tipo de vampiro que le gusta la sangre de hemorroides diablo y cuál es dráculo dráculo a mí me gustó párate de ahí dráculo ay madre señor dicen los comentarios aquí alex que ya no es que el problema ay mi madre no rompe a la hora vamos a hacer rodeo gordo mira que lo que se cae y rompe llega un chamo un chamo si llega un chico pero un chamo un chamo un chamo de venezuela un chamo de venezuela un chamo puede ser chico un chamo de venezuela cuando los chamo chico hay un chico ok sabes escúchame bien llega un chico al telegram y le dice oye necesito un telegram y le dice el señor muy bien pues dígame lo que desea póngale esto setencia abajo te extraño te necesito ven pronto le dice el señor oh muy bien muy bien pero y como que se pone tele abajo sencillo el se pone y se para y se pone saludos desde panamá panamá en la casa un saludo a mi gente de panamá estamos aquí hacemos relevo porque hay más comediantes y atrás tenemos sorpresa comenten si sacamos a Guillermo goylo dale esto es una pareja de casados ellos se van para un parque agarrados y se sientan debajo de una mata tan solo ahí la mujer en un momento de tensión le pregunta José como los caballos se dan cuenta cuando la yegua como que tiene desteo tú sabes tú sabes lo que yo te digo que tiene calentura le dice oh mi amor los caballos se dan cuenta por que la yegua vos de eso se da cuenta ah ok pero y lo puerco como se dan cuenta mi amor lo mismo ellos lo huelen se la han el gordo está difícil está difícil párate de ahí ey gordo ayúdame se está frizando dice por ahí arregle eso se está frizando mira ve ay mi madre está flojo el gordo dicen aquí está flojo el gordo que lo toman que está apretado los pantalones están fuertes dale heavy sí gordo ah mira me apreté yo hace mejor porque se frizó el gordo gordo tiene que reírte si tú te reírte no se frizó vamos a darle vamos a darle ya estamos ready ya se arregló dale vamos gordo va un gordo pero presta atención tranquilo yo no puedo con esto va una doña al doctor y le dice el doctor cuénteme señora cuál es su problema dice la doña lo que pasa es que yo tengo la cara muy arrugada me está saliendo mire usted no ve yo paré con un bulldog y yo quisiera como que usted me busque una solución para yo verme más joven y sin arrugas dice el doctor bueno yo le tengo una solución yo tengo un tornillito que usted se lo pone en la cabeza y le va dando vuelta hasta que usted sienta la cara más joven y sin arrugas dice la doña pues si eso es lo que hay deme el tornillito está bien pruébelo y en tres meses usted viene la doña se fue para su casa y a los tres meses vuelve llega la doña así salud yo me siento mejor yo ni quillar me puedo no se ha acabado 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 oye escúchame yo me siento mucho mejor pero estoy teniendo un problema me están saliendo dos bolas aquí abajo en la garganta y yo quiero saber qué es dice el doctor bueno bájale un tornillo que esas son las tetras m dice uno aquí que a le parece que está tranquiado y que pone un número para llamar eso viene 114 y vamos a llevar los 150 mira se me estaban quejando la gente de galicia con el hostia tío que no es así a la gente que dice hostia tío que no es así que se dice manolo tiene un queso con una carne que él quiere preparar que la hermana es la única que sabe entonces la hermana fue le enseñó a hacer con la carne y manolo estaba feliz y le dice manolo oye petra gracias por él por enseñarme la receta y entonces te quiero pedir que me dejes llevarme un pedazo de carne para entonces yo hacerle en mi casa solo dice petra sí pero también llévate la receta por si acaso manolo y sale manolo con la receta y el pedazo de carne va caminando y tropezó y se le cayó el pedazo de la carne y un perro cuyo y se mandó y dice dice manolo oye perro qué bruto eres que habéis llevado la carne pero yo tengo la receta la gente de españa que me diga si es así o no es así salud saludos a la turca para que ustedes estén pendientes la gente del chat vamos a hacer una dinámica próximamente donde ustedes van a mandar chiste y vamos a leer esos chistes que ustedes mandan hoy no lo vamos a hacer así pero para una próxima así que guarden esos chistes que me están mandando seguimos con más comedy tres apos que lo meten preso tres apos tres apos lo meten preso y está en el ministerio público ahí llega el fiscal llega el fiscal le pregunta sapo número uno pónganse de pie y diga su nombre sapo ok si no sabe que se le acusa bueno yo estaba en el lago bajando en unos traguitos y jugando con burbuja no metieron preso sapo número tres pónganse de pie y diga su nombre ya me imagino sapo sapo sabo burbujas mi amor no me imagino que le pareció el de burbuja ya lo que es duro ese a esto está yo le dije en una batalla épica al estar hasta el gol está duro y dale dale guille cuánto es domado o mi hermano cuatro no no eso es empate y dos por uno cambio y fuera no vale oferta mira mira te acuerdas el tipo que vendía bolitas adivinadoras pues le fue mal porque nadie se regó en el play que tú sabes que estaba medio rara y él cambió la estrategia dejó de vender la bolita y empezó a vender paleta y empezaba en el play paleta con sabor a popola con sabor a popola vendo paleta con sabor a popola y un tigre de que hay dame uno para su paleta y la lame así pero todo es una buena que una farmacia una abuela una abuela que una formación a vieja esa bella pregunta saludos joven usted tiene aquí vibradores bajito lo dice sí claro señora que hay de todo pase para acá para que venga a ver nuestro catálogo era de aquí para allá son todos vibradores ok deme el rojito ese le dice el señora no es el extintor de aquí para allá qué me dice la gente en el chat vamos vamos 126 activense digan a su gente que se conecten al chat en mándale este link mándale este link a tu chat chat a todos los grupos de whatsapp así que ya ustedes saben suscríbanse activen las notificaciones y compartan este vídeo ok 131 y la meta son 150 por ahora por ahora siguen el primero dale guillero va un tipo al doctor le dice el doctor cuénteme joven que lo que está pasando dice el joven mire doctor yo estoy teniendo un problema grave porque con mi esposa yo no la estoy satisfaciendo como se merece porque nosotros estamos en la cama estamos en el amor allí pero ella no grita ella no se mueve ya no sé nada entonces eso está trayendo problemas porque yo no soy como el hombre que ya quiere no sé qué solución usted me da dice el doctor bueno yo no sé si le gusta esta solución pero yo conozco un hombre que le dice moreno que él es de allá de áfrica que él tiene es una él tiene unas palmas que son aromáticas y allá que cuando él le echa freco todo el mundo dice que eso funciona dice el tigre te crees doctor otro hombre pero llámalo llámalo vamos a solucionar eso hoy mismo el tipo se va para su casa con moreno le dice moreno ya tú sabes párate en esa esquina yo voy a llamar a mi mujer ahora y empieza a echar freco empieza llega la mujer se pone con su tigre están ahí y la mujer igualita moreno echa más fresco eso es tiene que ser fresco ellas empiezan y nada y nada moreno que este más fresco tú no estás viendo esos brazos mueve mueve y empieza ahí echa fresco echa fresco y la mujer igualita dice el hombre donde yo estoy y pásame la palma esa y empieza el tigre ahí echa fresco y empiezan a y pobre hombre bueno guillermo vamos a llamar un relevo 150 vamos a llamar un relevo 150 señores por ahí guillermo porque vamos a llamar un relevo de nuestros invitados porque prometimos chiste malos vamos a llamar un especialista un especialista de verdad graduado y graduado vamos a llamar primero porque tenemos el barrio aquí y tiene una sorpresa ahora vamos a llamar feli bode feli bode por aquí dame un chance a felia si para entrenarlo de una vez feli que fue uno de los participantes de la primera batalla de chistes que hicimos y gustó mucho con unos chistes michael jason ahí de la vaca de esto que tenemos hoy prepárate a mí me gusta mucho lo cristiano llega jose donde maría y le dice hay maría tengo una noticia buena y una mala y se maría pero que está pasando jose cuéntame la mala y le dice hay maría van a crucificar a jesús ay dios mío qué está pasando y cuál es la buena entonces no una cotización de tres cruces que me llevo perdón a la gente que le gustan los chistes crueles miren uno ahí estamos en 160 a la mente 200 ahora 200 queremos 200 en el chat en vivo pueden mandar su super chat también para repartir lo que yo le he prometido que el pasaje lo iba a sacar de ahí no vamos a comer ahora sale una cuenta y dale me voy así ahora hay un tipo que se está cagando romántico iba a un baño y el tipo que ya estaba desesperado hizo su asunto pero cuando se dio cuenta que no había papel dice diablo y ahora entonces hay un letrero que dice si no hay papel sigan las instrucciones y usted quedará limpio entonces comenzó a leerse límpiese coja su mano derecha coja el dedo mayor y el índice y límpiese con esos dedos y se limpió sigan las instrucciones ahora introduzca los dos dedos en los dos huequitos que usted está viendo la pared y lo introdujo así y del otro lado y un tipo con una con dos peñones qué fuerte señor y allá estamos exquisitos y esto está bonito y eso es un provecho buen provecho a la gente que está cenando en este preciso momento oa lo que están desayunando porque en españa en españa madrugando comiendo porque esto se va a quedar en youtube y hay gente que lo ve comiendo dale este es un cojo que viene por la avenida y viene bien arrastrando el pie derecho así ya 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 y de repente ve otro cojo que viene en la misma acera pero de la envía contraria y con el otro pie bien así ya 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 y el primero que se da cuenta así que hey veterano de guerra afganistán una granada me arrancó el pie y a ti pise un mojón a la 27 no me quiero quitar vamos a ver que la gente está diciendo que saquen algo oye llega la muchacha de su papá y le dice papá papá podía el cine dice el de que sí pero no entres porque qué pasó oye vamos a ver las relaciones que dicen la gente lo sacamos el gol no lo saca lo saca lo coño no me saca mejor dos oye hablando de gordo oye la tipa que le dice al esposo mi amor yo estoy gorda es el tipo no mi amor tú no está gorda dímelo al oído dímelo al oído no estás gorda dímelo al otro oído coño me vas a dar la vuelta es que se cansa no hay esperanza conmigo va a tener que sacarme también oye una madre que va con su niño pequeño al colmado y el colmadero nomás le dice señora ese muchacho está raro mírele los pantaloncitos yo le estoy diciendo cuide a ese muchacho que le va a salir como doblado mira buen freco usted se está volviendo loco mi hijo es un niño normal bueno ya yo le dije señora vuelve al otro día señora ese muchachito tiene que va a salir raro señora míralo ahora con la manito partida señora pero usted es un freco metiche no se mete en la vida de mi hijo son asuntos personales pasan diez años y vuelve el niño allá al colmado ya tú sabes lo que el tamaquito está grande saludo usted no se acuerda de mí no es que quien usted usted no se acuerda de mí entonces usted no se acuerda un niño que usted decía que iba a salir raro que yo usaba pantaloncito pegadito y con la mano partida verdad sí 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 pero 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 todo bien pero es un adivino señores ya está activo el super chat ya está activo el super chat así que lo que quieran hacer sus contribuciones para los muchachos de aquí de chile al poca ya aguantó bien ahora vamos a míralo ahí al viking al viking noventa y nueve centavos y un dólar como el 25% para el pasaje ok activo el super chat recordarle que tenemos un concurso para la gente que hagan super chat hoy y los premios son una botella de ron contrabando también una cena en sunset grill con los muchachos y también dos boletas para el show el club de los solteros en el comedy club el sábado 18 de febrero así que ya ustedes saben participen del super chat y continuamos con félix hablando usted sabe por qué los gays viven más años que los heterosexuales porque ellos comen más sano a su competición para tener señores que lo que con el chiste de felix estamos casi llamando al al otro invitado grande liga grande liga papá tú sabes que la onu va a renombrar la capital de ti por tu príncipe lo va a renombrar la va a poner la lasaña sí pues con tantos temblores se encuentran carne entre capa y capa no fuimos crueles señores santiago rodríguez faltas y del gordo cuánto chiste malo 9 con 99 santiago rodríguez participando en el super chat muchísimas gracias estamos que vamos a hacer relevo ahora que me acabe de sacar oye oye olguín está pedrito en la escuela tranquilo ahí le dice la maestra pedrito que tú harías si te estuvieras ahogando y dice pedrito o profe me pondría a llorar para desahogar me muchas gracias a todos ha sido un placer de verdad pero mira tú sabes que si tú estás triste abrazo un zapato para que me consuele chanel terrero 19 con el chanel que no fue por ese chiste que yo vamos a llamar entonces si vamos a llamar o lo llamamos cuando lleguemos a los 200 cuantos tenemos cuando tenemos con él lo vamos llevando señores recibamos con un aplauso a la leyenda de los chistes malos como ustedes chicho cuento hay bueno por aquí chicho 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 están parados el stand el pedestal el pedestal díganse conocen a chicho el sarampión nunca se me olvida ese chiste bryan morel 5 dólares un tiempo que está triste porque nunca consiguió trabajo pero un amigo le dice dime consiguiste el muchacho estaba en ataque que no hay no hay no hay trabajo por ningún parte se van como a los dos meses lo encuentran dice dime conseguiste trabajo si conseguí trabajo y dónde conseguiste trabajo hay en el cementerio quinto redentor y se vi en felicidad y si no pase el día que lo dejéis porque ahí no hay vida no se ríe no es por eso que no estamos riendo tu llegaste a tu lugar ideal este reino de los chistes malos rieguen lo manden la notificación a su gente que compartan lo para que lleguemos a 200 en el chat en vivo y no digan si les gusta esta dinámica de hacerlo en vivo los programas yo hice tengo un show en la asociación de odontógolo de el ingenio consuelo y se estaba lleno una mayor odontógolo allá yo se llamaba con la muela de atrás la mamá que dice al niño oye como yo invito a la mamá yo como el mitrucho imitador si si julian díaz se me toca el peli no no eso es una chambra una chambra adelante la mamá dice josecito dice el niño ve cómprame un as y un jabón que te voy a lavar tu ropa yo no voy para allá ve cómprame un as y un jabón que te voy a lavar tu ropa si no te doy una perla está bien el carajito fue y compró su jabón y dice ah no lo voy a llevar ahora de maldad me voy para gualé él vivía en maricilladores y cogió para gualé a jugar con la amiguita mía de la escuela y duró cuatro horas y dice ay mamá me va a dar se me olvidó comprarle el jabón y van colmado y compra el jabón coge un carro público en la pared catellano y ven el carro con una funda y el chofer lo mire y dice carajito que el otro lleva ese un jabón de bola dice aquí nadie va de bola el para no abuso no abuso como yo puedo ir después de eso no está usando sí sí vamos dale oiga yo soy experto en doctores seguimos en esa línea va un viejito siete chistema con lote va un viejito al doctor le dice doctor yo estoy teniendo un problema serio porque usted me ve con este era así pero yo tengo una noviecita jovencita por eso me acuerdo a ti jovencita jovencita entonces mi problema es que yo doy el primero y sigo ni tiro voy por el segundo ahí me canso voy por el tercero ahí ya yo empezó como maría me usted ve voy por el cuarto y ahí usted sabe me de mayo el doctor sorprendido dice pero pero como si queda usted tiene 86 pero usted tiene que estar feliz porque con esa edad llega al cuarto yo no entiendo cuál es el problema el problema es que la novia mía vive en en el quinto piso me acuerdo de una pareja de viejito también 85 y 90 años están en la casa y de repente se mete un ladrón se metió el ladrón a la casa está buscando vaina y los viejitos se levantan prenden la luz y ven el ladrón y ladrón ya me vieron ya me vieron lamentablemente voy a tener que matarlo porque me vieron me vieron la cara usted señora antes de matarla cuál es su nombre yo me llamo altagracia mi mamá se llamaba altagracia mi abuela se llamaba altagracia mi bisabuela se llamaba altagracia y a mi hija yo le puse en honor a ella altagracia yo no la puedo matar a usted pero usted sí que me vio también como usted se llama bueno mi nombre es jose pero en el barrio me dicen altagracia no 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 va a tomar aguantado yo vamos a ver la gente ya ustedes saben siguen conectándose y queremos llegar a 200 no hemos llegado a 200 que lo que digan los que se conecten vamos a llegar a 200 con este chat en vivo la batalla de chica pueden seguirnos en las redes sociales en instagram como fernando pucheo en tiktok fernando pucheo también instagram perdón efe pucheo y aquí chilea el podcast o fernando pucheo en youtube rieguen la voz vamos a darle duro tomás ajá tú sabía que la paloma se mueren cuando tienen relaciones sexuales que a mí se me murió uno en la mano que paloma eso existe paloma bajo paloma bajo paloma maldita ahora vamos a dar la vuelta creo que fue tiempo que me motivó con uno de caballos fuiste un caballo que está en la calle y el llena la carretilla de naranja y por toda la calle no me da comida, me maltrata y un tipo que va pasando y dice un caballo hablando, el caballo lo ignora en la tarde me suelta ahí con una hierba malísima comer hierba mala no me da trato, estoy todo pelado ahí dice el tipo, pero un caballo que habla dice, si señor, que no me está oyendo el caballo está encojonado sigue el caballo hablando, eso si le voy una patada un día lo voy a matar, voy a salir de él y encima de eso, a veces se sube en la carretilla también, se va al barazo dice, pero un caballo que habla, y por qué no te lleva al circo que circo señor que circo, y sigue el caballo hablando y dice, pero eso si un día de esto me la voy a quitar dice, me acaba acá, escúchame él sabe que tú hablas dice, no, 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 dice el caballo, no, no lo sabe y por qué tú no se lo dices dice, ajá coño, para que me ponga a vocear la china también jajaja 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 es la turca viral la turca viral viene, viene algo con la turca por ahí el mismo caballo se jartó y le sacó los pies al tigre y se puso a beber, tú sabes sí él se bebía su ron con trabando se ponía a beber el caballo y un día todos los bares estaban vacíos y se fue para la resistencia en la zona llega la resistencia entra el bartender está solo ahí, temprano era y el bartender pues ese caballo que se le acerca el caballo se acerca toc 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 cabello ¿a cuánto tú tienes el whisky ahí? puso la cara larga también ¿el qué? sí el whisky el whisky ¿a cuánto tú lo tienes? bueno el trago a 600 pesos dame uno se lo bebe toma y me voy espérate, espérate que es que estoy sorprendido porque yo no había visto un caballo que habla ni lo va a ver de nuevo tampoco porque con esos malditos precios que tú tienes no vuelvo y lo grande es que es verdad dale dale dame hacerte rápido es un barrio está pasando un tigre vendiendo tierra negra y hay un tipo que lo gocea wey levántale el rabo dime qué hora es y cuando lo levantas tu maldita madre en punto el chiste es malo el chiste es malo oye para que lo bueno yo lo hago a cualquier lado oye de otra cara larga estos son dos cocodrilos que están en un pantano y en la orilla en la orilla hay una mujer que le falta un brazo le dice uno al otro mírala ahí esa es la que me estoy comiendo yo fino de vista quedaste con el gay el gay y el tuyo el gay y el ñato dale pero tú tienes a petición de gallego me están pidiendo de gallego ahí es que yo sigo ahí es que todo lo duro 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 me duele el estendón oye dice que pasó estábamos en el quinto piso haciendo un barbecue y entonces Pedro es el que estaba haciendo el barbecue y vino la chipa y él se cayó por el el balcón pero por suerte y cunchale murió pero como murió dice bueno él cayó por el balcón y suerte que vinieron los bomberos y pusieron un colchón y él rebotó y cuando rebotó entonces se agarró de un cable de 220 voltios y murió de eso dice no no murió de eso porque el cable se rompió se dio y él volvió y cayó y cuando cayó cayó en el colchón de nuevo porque los bomberos estaban los bomberos estaban ahí entonces rebotó entonces salió pan y se dio en la cabeza en el sexto piso murió de eso no no porque entonces cayó y cuando cayó volvió y le pusieron el colchón entonces volvió y rebotó y en el séptimo piso allá vino una señora y le dio con una hacha pan y murió de eso no no los bomberos lo mataron a tiro oye que bueno que bueno que dice la gente de chicho cuento no cuento mucho mal a mí me importa que no se rían yo me lo cocho sí claro oye este es de gallego también un gallego se encuentra con quien me hermano lo dice oye es decir un tremendo azuto y qué te pasó iba yo cruzando por una calle y de repente me salió un zombie y el zombie yo me asusté y el zombie me dijo en inglés what's up oye tres zombies tú no te has muerto sí pero descubrí algo que descubriste empecé a conocer a los zombies mejor porque descubrí que son bilingües comenten sobre chicho cuento qué es lo que es qué es lo que es duro párate párate yo lo quisiera para ir de aquí no no pero párate yo tengo 200 chistes ok pero párate quién va quién va no quién falta gordo dale gordo dale hecha dale ay 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 qué dice la gente ahí duro chicho a chicho hay que matarlo el mejor qué buino qué buino dale oye tan un americano y un haitiano en el cielo se encuentran allá le dice el americano oh moreno tú estás aquí oh my god qué tú hacer aquí de qué tú morir dice el haitiano tú no me lo vas a creer yo morí congelado fue qué pena pero y tú gringo de qué tú moriste oh my god moreno te voy a explicar yo morí de una risa dice el haitiano cómo así gringo tú morí riéndote cuéntame eso dice el gringo mira yo ser celoso y yo pensar que mujer mía está pegando cuernos un día yo decir que voy para trabajo yo no oír nada yo esperar y yo entrar ahí buscando y busqué y al final yo no encontrar nada y yo estar feliz y morir de risa ya tú sabes dice Moreno diablo gringo diablo gringo si tuviese buscamos en la nevera tuviéramos vivos los dos aquí dice la gente que sí que el gordo el mejor comenten Ale comenten Ale que le pareció Ale bueno este chiste no muy bueno no lo anuncie no lo anuncie dice la tarea al corte si dice la tarea llega un tipo alcohólicos anónimos y le pregunta alcohólicos anónimos es anónimo si si hasta ahora la primera que yo estaba confundiendo repítelo de nuevo para el corte llega 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 este tipo alcohólicos anónimos y le pregunta a la secretaria que está con la libretica dice y usted vino solo le dice no saco una copa con hielo vino solo ese era el chiste sacó la copa no lo voy a explicar ya eso 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 lo dijo él lo dijo nadie lo entendió nadie lo entendió nadie lo entendió no es eso escríbanos si ustedes lo entendieron ya salimos ya salimos ya salimos se quedó se quedó ven pensando yo tengo aquí 200 señores sigan conectados sigan mandando las notificaciones en el super chat queremos llegar a 200 es que lo que es que lo que es queremos llegar a 200 así que ya ustedes saben yo sé que no me toca a mí yo sé que no me toca a mí pero le voy a hacer una pregunta a todos ustedes usted ha cogido prestado claro tú has cogido prestado sí y tú qué son las hipotecas eso qué son las hipotecas cuando tú pones una casa en garantía qué son las hipotecas lo que dijo la hipoteca su nombre lo dice son las discotecas donde van los hipopótamos qué bueno un ladrón que entra a un banco a robar con pistoles en manos hay una fila un señor una señora un muchacho y un esposo silencio que estoy haciendo un cuento con toda su familia la mamá los hijos la suegra y el entro ¡eh! esto es un ateaco todo lo que tienen ahí y cuidado que me mire que el que me el que me mire le da un plomazo va y saca su dinero y todo y un señor está así usted me mira no nada más con la revista del ojo ¡pam! un tiro cuidado que me mire y todo el mundo así y hay una muchacha usted me está mirando sí pero nada más fue con el ojo derecho ¡pam! y el señor que está con la familia hace así usted me mira yo no te mire pero mi suegra está te grabó ¡eh! señores chanel terrero en el superchat de nuevo para que se lo beban a nombre mío 49 dólares ¡cuánto! chanel no pero chanel tú estás enamorado de alguno de lo de aquí mínimo ¿eh? de la turca la turca la turca rompiendo así saludos de Honduras de Honduras desde Argentina también nos mandan saludos oye estamos estamos internacional full dale tres amigos que se van de camping se van pa' un monte y una cordillera de montaña y uno de ellos dice ¡hey! presten atención y comienza a vocear me llamo Pedro Pedro y soy de Villalta Gracia Villalta Gracia viene el segundo me llamo Benito Benito y soy de Nagua viene el tercero ¿qué? 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 es el ñato en su máximo precio dale saludo de Puerto Rico hoy a los tigres y que chanel se mi esposa saludo de Haití de Haití y con el cuento de estos mamás ay sigan no estos tres borrachos entran a un bar y dicen los borrachos oiga nos sirve por favor dos whisky cargado puro y el tercero borrachos cayó y dice no coño es el que va a manejar chanel 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 devuelve devuelve esos 49 chanel devuélvelo y se sirve para me mente también ¿qué? el tipo se queda perdón ¿me pude repetir nuevamente? sí, claro claro que si me puede vender una ñaña que sirve para destapar y para golpear cuando viene la y sirve para golpearse también repítamelo todo completo por favor desde el principio porque no lo estoy entendiendo ok buenas tardes ¿me puede vender una ñaña que ya, ya, ya ni una palabra más ok déjeme, déjeme ayudar ya yo le tengo la solución yo voy a buscar a alguien el tipo se va a buscar un ñato que está al lado para que vaya a ayudarlo para ver si lo entiende entonces el tipo llama el ñato ahí lo llama ¡Julito! ¿y? ven para que me ayude aquí a venderlo aquí a ver si tú lo entiendes este señor y el tipo entra el tipo ya la mata escuchando ahí lo viene ya, ya, ya me tiene que decirme porque siempre tenemos a ñaña más tiempo para ver comentarnos ya, tú sabes el tipo cuando viene ya le pregunta a Julito ¿qué era lo que quería el ñato ese? ¿eh? que hay una ñaña ventriloquo ¿hacia qué se dice? ventriloquo, sí está un ventrículo ¿qué? ok el corte está un ventriloquo haciendo tú sabes su show y él dice en un momento coge el muñeco y dice ahora vamos a hacer un chiste de haitiano se para un haitiano allá atrás oye oye ¿qué tú decir ahí? yo tan harto de que siempre tú haces como chiste de haitiano y pones a uno como que uno es idiota y uno es un ñame y como que uno no tiene nada en la cabeza dice el tipo no, no disculpe no lo volvemos a hacer dice el haitiano no estoy hablando contigo estoy hablando con el muñeco amo a mi gente de haití son los mejores chistes son míos personales por eso los mis chistes son de haitiano arrégalo ahí ¿quién sigue? ¿quién sigue? yo, yo, yo Chicho me están explotando hablando de haitiano cuidado Chicho ustedes saben que en la construcción en el país hay poca mano de obra de dominicano es que hay un solar vacío y de repente están pegándolo y aparece una doña que no se sabe dónde es pero ya empieza a cocinar y la doña empieza a cocinar entonces hay dos haitianos trabajando cuatro dominicanos y cuando compran la comida el menú el mismo de siempre el haitiano está aquí el dominicano aquí el haitiano tiene tres mulos una ala un cocote ensalada mucho arroz y habichuelas el dominicano nada más tiene una alita un chin de habichuelas y un chin de tomate dice el dominicano no puede ser no puede ser que a él le echen más que a mí y a mí me echen menos porque yo estamos pagando lo mismo y estamos pagando construcción dice tú verás si está bien y sigue así tú verás ya siguiente es lo mismo le tiran un paquetón y él un chin chin al tercer día dice su voz tiene que ingeniar me la llaga de hoy dice Haitín yo sé que la situación en tu país está mala pero no te preocupes que el mundo da mucha vuelta yo sé que la vaina ya está mala pero déjame el mundo en el mismo lugar una última ronda ya una última ronda uno cada uno vamos a darle otro chance a alguien más respeto a la trayectoria es el problema es el problema de lo nuevo que no respeta trayectoria yo no yo no tengo trayectoria yo soy chico cuento yo soy yo soy malo no como ustedes que tienen que están haciendo buena buena y son malísimos yo no me tengo o o pero samuel mata tu y yo y este muchacho jugo vera a donde duro haciendo cuentos ahí es que lo hace más bueno el gallego que va de vacaciones a nueva york de españa para nueva york de gallega él vive en gallega galicia se llama galicia y para nueva york de vacaciones entonces yo pero y cuando sale de vitrina dice pero tío aquí se hay plasma grande mira ese de 64 200 pulgadas cuando me vaya me voy a llevar uno y pasan los días y sigue saliendo y una nueva tienda de venda y me dijo oye ese plasma está buenísimo me voy a llevar uno el día que le tocó ese para España cruzó con su plasma y un inspector lo va y dice y usted para dónde va con eso dice bueno americano yo no voy a llevar este plasma para España esto está chulísimo y usted me va a decir allá que allí en España no hay oye como llame un americano allí en España no hay televisores plasma dice mejores que los de aquí y por qué se lleva a ese dice porque me han gustado los canales de Nueva York ya bien oye tengo tres más espérate espérate el último el último dos amigos que se encuentran y tienen tiempo que no se veían y cuando está yendo con tu esposa bueno no está muy bien el asunto como que no hay como con chispa ya como que las cosas han cambiado como que ya no puedo inventar más cosas en la cama dices loco pero tú no tú no he intentado posición nueva no que yo no me sé tú he intentado el minivan ¿cuál es? el minivan mira tú por ejemplo tú coges dos dedos y lo insertas por adelante y coges la otra mano y lo insertas entero por atrás eso le llaman el minivan minivan porque caben dos adelante y cinco atrás picante sí picante eso mismo el dueño del comedy oye de pareja así mismo le dice el tipo a ella mi amor te tengo una posición nueva que te voy a poner coño a gozar y dice ¿cuál es? el salto del tigre el salto del tigre y ¿cómo es? óyeme me voy a subir en la mesita de noche y desde allá arriba así con las garras voy a saltar y voy a caer en la cama y con esa misma fuerza y tú vas a ver que emocionante va así ay coño sí entonces la tipa se pone en la cama y él dice espérate voy a apagar la luz para que seamos emocionantes apaga la luz se sube en la mesita de noche prepárate mi amor el salto del tigre el tipo salta pero cae en la madera de la cama y se da y empieza que ay diablo coño espérate vamos a cambiar de posición que con eso nada más estás gozando tú ok perdón puedo hablar por aquí dale ustedes están hablando de números sexuales ajá sí el gallego que nunca había tenido relaciones con ninguna mujer le decía Manolo Manolo yo nunca he follado ok dice ¿cómo va a hacer? no nunca en mi vida ¿cuántos años tú tienes? 50 dice yo nunca he follado dice vamos a llevarte a un puticlub para que hay dominicanas que te enseñan está bien va donde una morena de barahona dice oye es que mi amigo acá nunca ha follado dice pues ven tráemela para acá para el cuarto y se lo lleva dice dime España ¿qué tú quieres? bueno yo nunca he follado dice bueno mira está la carretilla un número está el abanico el 34 el abanico el 3 yo tú sabes está el 65 está el helicóptero y está el 69 dice coño me gusta el 69 ¿cómo es eso? dice bueno yo para abajo para arriba y mi talcita qué bueno y cuando están haciendo el 69 ella empezó a coger gusto y le apretaba al español aquí con las dos piernas y él le dolía y ella apretando mientras más él succionaba su parte más le apretaba y dice oye Morena tú no tienes un número que me quede más flojo que el 79 me queda apretado hay talento hay talento hay potencial señores ya vamos de esto aquí ya hay uno más uno más uno más de pareja para terminar pero de pareja vivas por favor te conocemos no no que vaya es familiar este es el violador que va con una niña de 6 años en la mano estamos en vivo estamos en vivo vamos a ver no no feliz llévate de mí llévate de mí esto no se puede editar cierra tú ah cierro yo wow no es familiar es familiar tienen que leer de pan yutrizia hay un mil chistes dos monjas dos monjas que están caminando en la avenida y vienen dos en un motor y la intercepta y las mete en un callejón y comienza a quitar la ropa y a darle a las dos y una de las monjas dice ay dios mío él no sabe lo que hace dice el otro no este sí sabe señores muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en el chat que tuvieron pendiente de esta transmisión en vivo le vamos a estar avisando con tiempo para la próxima transmisión a ver cuándo va a ser la dinámica que vamos a utilizar también agradecer a todo lo que aportaron colaboraron en el super chat bien señores de verdad que muchísimas gracias si les gustó este formato comentenlo por ahí este queremos agradecer a todos los muchachos un aplauso a todos los muchachos que rompieron esta noche agradecer a todos nuestros patrocinadores Ron Contrabando a Cachú Hines Grupo Dental Chupani también a Sunset Grill que vamos para allá ahora a dar unas harturas atento a mí nos vamos a dar unas harturas todos para allá y recordarle el concierto de Vélez del reggaetonero colombiano en Santiago ahí en el parque central de Santiago eso es el sábado 11 de febrero hay que verle hay una zona muy chula de parejas ahí hay bebidas comida si tú quieres ir con su pareja pues usted paga y va con su pareja las boletas están a la venta en WEPA Tickets y en los supermercados nacional y Jumbo también mañana martes la cita es allá en Irish Pub entrada totalmente gratis con Chile el show rutinas de stand-up comedy parodias y la batalla de chiste malo vamos a poner a participar a la gente también y a darle un premio de lo que depositaron aquí déjame cuál de todos a el de 0.99 y también el sábado 18 tenemos el club de los solteros mi show de los enamorados y los desenamorados también vamos a definir ahí qué es mejor si estar forever alone o estar amarrado ya ustedes saben esas boletas están a la venta en Tix.deo y la cita es en el comedy club así que ya ustedes saben señores esto fue la batalla de chistes en vivo la batalla épica all star de Chile el podcast nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!